Tu eres la rueda, yo soy el camino Pásate encima de mi dando vueltas Tu rodarás porque este es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte pero ibas sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con ser en tu vida De terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida De aquí para allá sin agarrar tu mundo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado Y al día menos pesado Tú también fuiste de mi lado Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mí me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con ser en tu vida El terminal de tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alejabas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Oye, negro, ahora sigue dando vueltas Verdad que no consigue ¡Ay! Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que así te daba Todita mi lana No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí Buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Pero ay, qué barbaridad Tú lo perdiste todo Y aquí tú no tienes nada Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin